Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esas bendiciones son eternas y se manifiestan en las vidas de los santos, constantemente. Y nosotros oramos al Señor que en este día el cielo llueva sobre ti, que llueva sobre tu casa, que haya lluvia de gracia y refrigerio de la presencia del Señor, que Dios te pueda bendecir hoy como nunca y a través de la palabra siempre algo también eterno en tu corazón. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3 dice, Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por ahí sigue diciendo que Dios es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó. Pero en este versículo está la esencia de nuestro mensaje, de hoy y los mensajes también anteriores. Tenemos un sinnúmero de semanas estudiando acerca de la voluntad, de cómo nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos el deber y la responsabilidad por amor de entregar nuestros corazones y nuestras vidas que ya pertenecen al Señor y sobre todo nuestra voluntad. Cuando el Señor pide, el corazón está pidiendo directamente la voluntad, porque la voluntad es la llave que hace el corazón. El jueves, el Señor, en el mensaje del jueves, leyendo el texto de Deuteronomio que dice, Oye Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Me vino a la mente el pensamiento de cómo Dios sabe pedir. Él nos quiere enseñar a pedir a nosotros y dice el apóstol, hemos de orar como conviene, hemos de pedir como conviene. De hecho, tanto Santiago, el apóstol, como Pablo, habla de que nosotros no sabemos pedir. Pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Y es sabio o sabia la persona, el Hijo de Dios que sabe pedir. Pero como Dios conoce el corazón y es perfecto en todos sus caminos, Él sabe lo que pide. Oh Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Dice que tú temas a Jehová y tú ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. En este versículo, Dios nos está llamando a dar la voluntad absoluta y completa para el Señor. Dios no sabe, no sabe entregarse a medias a ninguna relación. Hay dos cosas que caracterizan la relación con Dios y aprendemos del Señor. La primera es que Dios, nuestro Padre, nunca entra a una relación si no es pactada. Él es el Dios de los pactos. Cada vez que Él entra en relación con alguien, hace un pacto con esa persona. Lo hizo con Adán y Eva antes del pecado. Después del pecado hubo otro pacto. Hubo un pacto con Noé, un pacto con Abraham y su descendencia. Un pacto con David, un pacto con Jesús, que es el nuevo pacto, el eterno, del cual nos habló el siervo la semana pasada. Es el pacto del cual nosotros somos parte. Dios en toda relación pacta, o sea, se compromete. Él no tiene que pactar, porque los pactos se hacen entre personas humanas y los pactos tienen un propósito, obligar a ambas partes a cumplir su compromiso. Pero Dios no necesita hacer un pacto. En último análisis, no lo necesita. Es igual que el juramento. Él no solamente hizo pacto, sino que Él juró y hasta por su nombre. Juró por su nombre Abraham y juró por su santidad a David. En ambos pactos Dios juró. Tampoco tiene que jurar, porque el juramento es el último recurso de una persona para que le crean. Y Dios no necesita que le crean, porque todo aquel que le conoce le va a creer. Amén. Nosotros, los seres humanos, juramos y pactamos para luego mentir y salirnos con las nuestras. A mí me ministra mucho que Dios no entre en una relación si no hace un pacto, si no hace un compromiso. Eso es lo primero. Lo segundo que aprendo de Dios en las relaciones es que Él no sabe entregarse a medias a ninguna relación. Cuando Él se entrega, se entrega absoluta y totalmente. Por eso le ministró la actitud de Abraham. Cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrificame uno de los montes de Moria. Cuando Abraham lo hizo, Dios apareció la segunda vez a Abraham y le dijo, por cuánto no me rehusaste a tu hijo. Yo sé que tú me temes. Entonces, dijo, ahora es que yo te voy a bendecir. Y Dios no solamente confirmó el pacto, sino que añadió una bendición más. Entregaré las puertas de los enemigos a ti. Y le quiso decir, si yo te he bendecido, ahora es que te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque tú no me has negado nada. Tú entraste conmigo a una dimensión de totalidad. Diste lo que para ti era lo más importante. Lo que tú más amas a tu hijo. Amén. Entonces, todo aquel que entrega la voluntad a Dios como Abraham, en forma absoluta, va a tener de Dios también lo absoluto. Yo puedo mirar que cuando Dios administra la relación, Dios entrega a las medidas que nosotros nos entregamos. Estoy hablando de la relación personal. Ya yo sé que se entregó totalmente en Cristo. Es otra cosa. Estoy hablando de la relación personal. Cuando cultivamos nuestra relación con el Señor. Si tu relación con Dios es de un 10%, pues Dios te va a dar un 10% de Él, la relación. Si es un 25%, Dios te va a dar un 25%. Si tu relación con Dios, tu entrega, la entrega de tu voluntad es de un 50%, Dios te va a dar un 50%. Si eres 75%, te va a dar un 75%. Pero si tú le entregas a Dios tu plenitud, el todo, ¿qué pide el Señor de ti? Que tú ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con todo a tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Mírese, mire, Dios es el todo y requiere el todo y se merece el todo. Amén. Y Dios va a seguir trabajando con nosotros hasta lograr esa plenitud de entrega. Y Él no nos está pidiendo nada que Él no haga. Así es Dios en su naturaleza. Cuando entra en una relación, se entrega y se compromete con esa relación. No es necesario que tú y yo le pidamos la voluntad a Dios. Ya Dios nos dio su voluntad en Cristo. Si nosotros le decimos a Dios, Señor, dame algo que tú no me has dado antes, Dios te va a decir, yo soy el omnipresente, el todopoderoso, el dueño de todo. Pero no te puedo dar nada que ya yo no te haya dado. En otras palabras, Dios se vació en Cristo. Amén. Amén. Cristo es la plenitud de Dios. Cuando dio a su Hijo, se entregó el mismo y entregó todo el cielo en un solo don, la persona de Jesucristo. Cuando Pablo dice, que demos, dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Yo, desde hace ciertos años para acá, no recuerdo un solo día que mi oración yo no diga gracias por Jesucristo. Todos los días le digo a Dios gracias por Jesucristo. Y después digo gracias por todo lo que vino por medio de Él. El perdón, la salvación, la reconciliación, la justificación. Y sigo, y por Él vino el Espíritu Santo. Y doy gracias por el Espíritu Santo. Él dijo, conviene que yo me vaya. Si yo me voy, voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don del Padre que vino a través de los ruegos del Hijo. Dio el Hijo, nos dio con el Hijo su Espíritu Santo. Luego Dios nos dio su vida, la eterna. Amén. Y que siempre tengo que explicar, hasta que se entienda, que vida eterna no es solamente inmortalidad. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no está hablando que tú vas a vivir para siempre. Eso no es lo que está diciendo. Eso es parte de lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, vida eterna se llama eterna porque es la misma vida de Dios. Y como Dios es eterno, la vida que te da es eterna porque es la misma de Él. Amén. Y esa vida tú la recibiste cuando naciste de nuevo. Dios es Espíritu. Y nos hizo nacer del Espíritu. Nos dio la imagen del Hijo. La naturaleza suya en esa vida. Así que te dio la vida. Y dice, dice Pablo, que si no rehusó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos hará con el Hijo todas las cosas? La vida dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Estamos completos en Él. No nos falta nada. Amén. Apláudele. 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 Amén. Y es muy importante, amados, que entremos en ese entendimiento y en esa dimensión. Porque cuando Dios entregó en el Hijo, que se entregó desde la eternidad, estaba entregándose Él y entregando su corazón y entregando su deseo y entregando su propósito, pero sobre todo entregando su voluntad. Porque en su voluntad está el corazón de Dios, como hemos enseñado. Comenzamos estos mensajes diciendo que una de las palabras que se usa para corazón en el Antiguo Testamento es la misma palabra que se traduce voluntad. Porque hay una relación inseparable entre el corazón y la voluntad. Porque el que da la voluntad está dando a la vez simultáneamente el corazón. No hay tal cosa como entregar la voluntad y no entregar el corazón. Por eso Dios, que sabe pedir, siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, dame tu voluntad. Amén. Y yo quiero decirte que es muy importante en la relación con Dios, importantísimo, entregar la voluntad. Porque ya Dios entregó la suya. Y esto funciona así. Siempre se ilustra la relación con Dios como un matrimonio. Dios se casó con Israel en el libro, eso habló mucho en la introducción y por el libro van a ver que enfoco, porque como dije, no hay ningún recurso didáctico que ilustre más lo que es la relación con Dios que la relación matrimonial. ¿Cuántas personas se entran en una relación matrimonial y entregan su voluntad y su corazón? Pero no tienen lo mismo a cambio. La otra persona no se entrega de la misma manera. Entonces, es una relación a medias, es una relación incompleta, es una relación imperfecta, porque para que los dos sean una carne, los dos tienen que fusionar sus corazones. Estoy diciendo fusionar sus voluntades, si se puede pluralizar, sus voluntades, entregarse el uno al otro para llegar a ser uno, los dos tienen que unirse. Así es la relación con Dios. A veces, uno de los dos en el proceso se percata de que el otro sea el hombre o la mujer, el esposo o la esposa no le ama o no le ama lo suficiente o no se entrega totalmente. Aún Dalila le exigió eso a Sansón cuando quiso engañarlo con el asunto de la fuerza. Tú dices que me amas, pero tú tú no me dices tu secreto. Lo importunó hasta que el pobre Sansón cayó en la trampa. Entonces, es imposible que haya una plenitud en una relación si ambas partes no entregan el corazón. En otras palabras, no entregan la voluntad. ¿Cómo se siente una persona que en la relación matrimonial se siente yo lo doy todo, yo me he entregado totalmente, pero no tengo lo mismo de la otra parte? Espero que no esté aludiendo a tu realidad, pero yo sé que eso es muy común. Entonces, permanecemos en la relación primeramente porque hay un pacto y no podemos salir del pacto. Segundo, tenemos una esperanza que un día las cosas cambian. Comienzo a orar en caso de que los dos sean cristianos o uno y el otro no, comenzamos a orar a ver si un día ese hombre me da su corazón o esa mujer se entrega totalmente a mí. Entonces, es muy difícil la felicidad cuando los corazones están divididos. Es imposible llegar a una consumación en la relación si ambas partes no se entregan total y absolutamente y eso es muy importante. Así pasa en la relación con Dios. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? ¿Quién es el hombre para que Dios le visite como dice David maravillado, atónito, cuando hiperplejo, cuando contempló los cielos, viendo la insignificancia del hombre? Ahora, más todavía impresionante es que el Dios absoluto, vivo y eterno, el único, el que todo lo llena, el que llena los cielos, aquel que tiene millones y millones de criaturas en diferentes órdenes celestiales, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, principados, potestades, que no necesita jamás tener una relación con seres mortales y pecadores. Sin embargo, Él anda detrás de nosotros. Somos de importancia para Él. Como he dicho muchas veces, porque en nosotros hay un aliento de su boca. Él sopló sobre el hombre y Dios anda en pos de ese soplo y por eso vino Cristo a buscar ese soplo. David le dice que vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Se perdió el soplo de Dios a través del pecado y Cristo vino a rescatar el soplo y de hecho lo que hemos recibido es el soplo de Dios en Cristo que es la nueva vida. Dame un aplauso al Señor. Entonces, Dios anda en pos de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios ande? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él, sanaré con Él y Él conmigo. ¿Quién es el hombre para que Dios ruegue como ruega a través de Pablo? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Que entreguéis vuestros cuerpos, entreguéis, diga voluntad, entreguéis vuestros cuerpos en sacrificios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que entreguéis, entreguen la voluntad, entreguenme el corazón. Nadie puede darle un culto a Dios, digno de Dios, si no entrega su voluntad. Ahora que estamos hablando del sacerdocio, es imposible, ningún servicio a Dios, es agradable en relación al hombre como adorador, si no se entrega la voluntad. Cuando Dios pidió ofrendas en el pasado, Él dijo, aquellos que de corazón, voluntariamente, quieran traer ofrendas. ¿Por qué Dios está tan interesado en que todo lo que Él demanda que se lo dan o que se lo den, Él lo exige con la voluntad? Porque, amados, el que no tiene la voluntad no tiene el corazón, pero el que tiene la voluntad tiene el corazón. Dios, por ser la máxima autoridad del universo, que solamente tiene que decretar y todo se le somete, aun el diablo y los demonios, si Él lo decide por un decreto. Sin embargo, Dios no quiere que nadie haga nada por Él o le sirva si simultáneamente al hacerlo no entrega su voluntad. Nada quiere Dios. ¿Sabes lo que es nada? Nada quiere Dios. Y eso, tenemos que abrir los ojos del entendimiento para que entendamos lo importante de la voluntad para Dios y la voluntad en el servicio de Dios y en la relación con Dios y aun en la relación entre nosotros de la misma manera como hermanos en todo lo que Dios demanda como miembros del cuerpo de Cristo. Es muy importante la voluntad. Cuando el apóstol Pedro le dice a los pastores, dice, pastores, apacentad la ley que está entre vosotros y dice, no enseñoreándose de la ley, sino siendo ejemplo de la ley y llama a los pastores a no enseñorearse de la ley. ¿Qué significa enseñorearse de la ley? Obligar a la ley a actuar, a someterse, a hacer las cosas arbitrariamente, o sea, obligadamente. cuando una persona para lograr sujeción acude a la autoridad es porque no tiene ninguna. La autoridad que se impone revela debilidad. Un líder que impone su voluntad significa que no la tiene, no tiene autoridad porque el mismo Dios quiere que le sirvan voluntariamente en el día de su poder. Yo como pastor puedo en un proceso volverme un déspota, un tirano y usar mi autoridad que Dios me ha dado y lograr que todos ustedes me sirvan como corderitos que es lo que hace con esos líderes sectarios que trabajan con las personas en un proceso. Yo soy tu padre, ¿qué hiciste hoy? Tú tienes que darme cuenta porque no me y se enojan si tú no le dijiste lo que hiciste, cómo usted compró ese auto y no me dijo a mí, cómo usted cambió de trabajo y no me lo dijo a mí. Como usted ve a un líder así, córrele porque al único que se le entrega la voluntad es a Dios, solo a Dios. Y tarde o temprano esos líderes te van a llevar a un abismo, a un precipicio. Todas las iglesias han vivido esto, todas las iglesias. Ustedes ven constantemente esos cultos donde el líder dice suicidémonos y todo el mundo se mata. Eso es un proceso. Yo he visto documentales de líderes literalmente que se aíslan con la gente y le llaman profeta, le llaman el padre. Amados, yo he visto una cosa increíble de decirle a los líderes, decirle, yo quiero dormir con tu esposa esta noche. Se le entregan. Quiero vivir con tu hija con 12, 13 años y se le entregan al profeta. y ustedes dicen wow, pero eso ocurre constantemente de diferentes maneras en las iglesias porque los santos de Dios no saben distinguir y eso enoja a uno. Aquí mismo que nosotros hemos enseñado tanto y que creo que les he dado un ejemplo porque yo en mi casa nunca le he dicho a mi cosa sometas a que yo soy la autoridad. El día que yo lo diga ya la pierdo, no la tengo. Yo no tengo que acudir a decir lo que soy para que se me sometan. He aprendido de Dios la manera del Espíritu. El Espíritu de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence. Dios anda en pos de nuestra voluntad convenciendo convenciéndonos porque quiere personas que entreguen voluntariamente a su corazón. Dios es el dueño de tu vida porque te creó, porque te sustenta, porque te mantiene vivo y porque Cristo murió por ti. Te puede obligar y puede programar tu corazón como una computadora para que tú le sirvas, pero eso es indigno de la manera de reinar de Dios. La Biblia dice que hay un pueblo que se someterá a él voluntariamente en el día de su poder. Amén. Y por eso el Señor con estos mensajes insiste, insiste, insiste y yo le pregunto a Dios ¿cuándo vamos a terminar? Pensaba que iba a terminar hoy, no lo sé. Dice Dios hasta que tenga que decir, tú vas a decir hasta que el último tardo para entender, entienda lo que yo le quiero decir a mi pueblo con estos mensajes. El Dios que te puede obligar no te obliga porque quiere que tú decidas darle tu corazón, tú decidas darle tu corazón y saben ustedes la manera que Dios persuada el corazón lo hace con el fruto del Espíritu, primeramente con el amor, después con la paciencia, después con la tolerancia, después con la misericordia que te hace ver que Él es bueno aunque tú seas malo, que Él no te trata como tú lo mereces, que sigues siendo fiel aunque tú seas infiel, que no te avergüenza aunque tú lo avergüences a Él. Entonces cuando tú ves tanto amor tu voluntad se doblega y se derrite en su presencia. Amén. Amén. No hay argumento más poderoso y más convincente que el argumento del amor. Poderoso. ¿Cuántos ejemplos en el mismo lugar que estamos hablando de hombres o mujeres que se han casado con la otra parte y no son correspondidos y siguen amando, 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 amando? Y en un momento a veces pasan muchos años que el esposo rendido tiene que decir ¿sabes qué? Me casé contigo sin amarte, pasé toda la vida con la mente en otra persona después de 25 o 30 años algo ha pasado en mi vida contigo. Tú me has amado de una manera tan incondicional que ganaste mi corazón, abriste mi corazón. Ya fuera de mi decisión algo por dentro me dice que yo te amo porque me amaste incondicionalmente todo ese tiempo el amor convence. Por eso no hay argumento más poderoso que el amor de Dios en Cristo Jesús. Uno murió luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que vivió y murió por ellos y resucitó por ellos. dame un aplauso al Señor. El poder del amor el poder del amor y usted tiene que estar orando ahí hoy y cada vez que Dios nos siga hablando de la voluntad y usted va a los mensajes anteriores escúchelos como escuchó los mensajes del orgullo y otros y diga Señor yo sé que tú tenías una intención a través de estos mensajes convencer mi corazón de lo importante que es para ti que yo te entregue la voluntad. Dios nos ha enfocado la voluntad desde el punto de vista del Señorío de Cristo sabiendo que nosotros éramos esclavos del pecado pero que el Señor vino y nos compró entró a la casa del fuerte del diablo ató al diablo le quitó sus armas con su muerte y su resurrección y nos rescató de la casa del diablo ahora no somos no pertenecemos al faraón hemos sido librados para servir al Dios vivo y verdadero amén amén que argumento más poderoso que antes éramos esclavos del diablo y el diablo se enseñoreaba de nosotros y como dije en algunos temas pasados el diablo para subyugarnos y someternos usaba la ley del pecado nuestras ataduras y nos arrastraba usaba la naturaleza caída y nos programaba a cada uno a uno a la lascivia al otro a los vicios a otro al homosexualismo al otro y nos programaba para ir a practicar lo indebido lo que dio de esa prueba y de esa manera le servíamos todos a Satanás y como era fácil para él porque hay una ley en nuestros miembros que es la ley del pecado que Pablo dice que nos arrastra que nos lleva pero Dios como en nuestra naturaleza estaba ya vendida bajo precio del pecado y programada por el diablo el príncipe de este mundo entonces Dios como Dios no podía trabajar en esa naturaleza vieja que ya estaba viciada dañada y que no correspondía a sus mandamientos a sus leyes Dios dijo yo no voy a trabajar en nada que está dañado que está malogrado que es indigno de mí yo les voy a dar una nueva naturaleza para yo vivir en esa naturaleza trabajar en esa naturaleza obrar en esa naturaleza y nos dio un hombre nuevo creado de acuerdo a Cristo en santidad de la verdad con la imagen del que lo creó con la naturaleza de Dios con simiente incorruptible y esa naturaleza tiene la capacidad de creerle a Dios de amar a Dios tiene santidad verdad justicia fe obediencia y allí trabaja Dios para lograr eso y hoy te está hablando y está hablando a esa naturaleza porque la vieja no va a escuchar a Dios no quiere ni tampoco puede y a Dios no le interesa eso está dañado ya pertenece a Satanás y se va con el diablo al infierno pero la nueva se va con Cristo al cielo alábale 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 iglesia Cristo vive el poderoso espíritu de Cristo mora en nosotros la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz es penetrante el Dios vivo que no puede ser vencido de lo malo nos pastorea y nos llevará más allá de la muerte porque Él es fiel ni una sola palabra suya ha caído en el suelo y Él terminará lo que comenzó en nuestras vidas y hoy el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que llama está llamando el pastor nos está pastoreando nos está guiando por senda de justicia por amor de su nombre por eso nos llama nos llama si hoy escuchas su voz no endurezcas tu corazón dile a Dios como decían los esclavos antiguos cuando se sometían a su amo habla que tu siervo oye dígale a Dios habla Señor que tu siervo oye habla Dios que tu siervo oye entre tantas voces puedo identificar la voz de mi Padre que me llama que me llama en medio de la turbación en medio de las tinieblas en medio del caos en medio de tantas voces confusas hay una voz que conocemos el que es de Dios la palabra de Dios oye hay una voz inconfundible mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen y yo las llamo y ellas vienen y entran al redil porque son mis ovejas si eres oveja de Dios tu vas a escuchar la voz de Dios hermano hermana tu corazón pertenece a Dios darle tu voluntad a cualquiera que no sea el Señor es una deslealtad y una alta traición primeramente porque pagó el precio inmensurable de la vida de su hijo tu voluntad como tú fue comprada y pertenece al Señor pero Dios no quiere adueñarse de tu voluntad para convertirte en un títere no Dios no gobierna como el diablo ha visto una persona endemoniada que no sabe lo que hace y que después que sale del trance de esa posesión demoníaca como el borracho que no sabe lo que hizo cuando estaba borracho ebrio que dice que fue lo que yo hice que fue lo que pasó han visto una persona que despierta después que le sacan el demonio se ve el demonio que fue que fue que yo hice los ojos perdidos no, 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 no Dios no posee Dios convence amén Dios no quiere autómatas máquinas programadas no quiere fans quiere discípulos que le sigan con convicción por amor el diablo no le importa como la gente le sirva pero que le sirva Dios no quiere Dios no quiere servicio que no sea voluntario Dios no quiere corazón sin voluntad y así tenemos que servir un hombre fiel que ama a su esposa el amor a su esposa va a ser la fuerza para ser librado de cualquier tentación en cuanto al adulterio el amor a su esposa el amor a su esposa y el amor a Dios en mi carrera ministerial me recuerdo como cinco hermanas en diferentes tiempos que vinieron a decirme pastor siento algo por usted diferente y a las cinco Dios me dio la palabra para la primera y me enseñó el sermóncito y después se lo repetí a las otras cuatro en diferentes tiempos y lo primero fue hermana yo amo a Dios sobre todas las cosas segundo yo tengo una mujer a quien yo amo con quien es un pacto tercero yo soy su pastor y Dios me mandó a cuidarla no llevarla a la cama y si un día me pongo loco así le dije y un día me pongo loco y pierdo el sentido me iría al mundo a buscar mujeres pero nunca tocaría una santa de Dios y ninguna eran mujeres feas como la mujer de Potifar y el diablo sabe cuando tiende y con quien tiende yo no no me idealicen yo soy un hombre no significa que yo no sentí nada no 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 sentí que había algo por encima de mi naturaleza carnal que reinaba en mi vida y Dios me guardó hasta el día de hoy para él y para una sola mujer pero testifico amados que no fue ningún poder mío es el compromiso del amor compromiso del amor mi esposa mismo fuera de este aspecto que estamos hablando que me que ha estado a mi lado viendo todas las crisis que yo he vivido desde que comencé mi ministerio ella me dice yo no sé como tú puedes seguir y yo digo mi amor tengo un compromiso con Dios que más fuerte que yo porque a veces era para desertar y salir corriendo porque como dice David o el salmista en el salmo 55 si me lo hubiera hecho un enemigo yo lo hubiera entendido pero no tu hombre que 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 como teníamos comunión y íbamos juntos a la casa de Dios generalmente los que golpean a uno son la gente que uno ama aquellos por quienes uno más ha hecho aquellos que tú aconsejas con lágrimas pero que no tienen corazón y eso duele más todavía y no estoy diciendo esto para hacerme víctima porque este que está aquí jamás será víctima ¿saben por qué? porque hay una víctima que murió por mí la única víctima Jesucristo y así como no hay un solo sacrificio para el perdón de los pecados hay una sola víctima en el altar sacrificada y es Cristo pero yo soy testigo de como el amor te da fuerza para vencer te da fuerza para seguir no hay fuerza como la fuerza del amor más fuerte que la muerte es el amor las muchas aguas no pueden apagar el amor el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta nunca deja de ser y cuando el diablo nubla tu mente ahí en lo profundo del corazón se oye la voz del Espíritu que te dice tú eres santo salvado para la alabanza de la gloria de Dios y cuando tu debilidad quieres ceder la fuerza del Espíritu te dice tu voluntad es mía no se le entregue al adversario no se le entregue a tu naturaleza caída me pertenece porque yo la compré al altísimo imponderable inefable precio de la vida de mi hijo que Dios abra hermanos los ojos de nuestro entendimiento esto no es un juego muchas veces en estos mensajes el Espíritu Santo ha tomado mi boca y ha hablado proféticamente con una santa unción y lo está haciendo en este momento el que es de Dios la palabra de Dios oye que arda el corazón como aquellos camino en Maús cuando Jesús caminaba a su lado que están compungidos nuestros corazones como aquella multitud cuando Pedro predicaba el día del Pentecostés que dice que fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos ojalá que tu digas Señor que tu quieres que yo haga aquí están los jóvenes ellos iban a su clase y a Pastor déjalos aquí ellos deben escuchar estos mensajes todos necesitamos estos mensajes pero más nuestros jóvenes porque ellos son ellos son ellos son el objeto de Satanás Satanás quiere destruir a esta nueva generación oremos por nuestros jóvenes y como mayores vamos a bendecirlos vamos a protegerlos Padre bendigan bendigan como dijo el Señor a los sacerdotes en Israel así bendigan a Israel Jehová te bendiga y te guarde hagan eso con los jóvenes Jehová resplandece tus rostros sobre ti tenga de ti misericordia dice y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel póngale el nombre encima esos muchachos pastores de los jóvenes póngale el nombre de Dios encima ustedes no saben el poder que tienen los sacerdotes para bendecir miren la unción de los patriarcas miren como Noé con tres palabras no solamente le trazó el destino a sus tres hijos sino que sus tres hijos todas las naciones recibieron el decreto de esa palabra profética y como se cumplió lo mismo hizo Abraham cuando bendijo a Isaac lo mismo hizo Isaac cuando bendijo a Jacob nadie podía revocar esa bendición aún Isaac se quiso arrepentir cuando no quería bendecir a Jacob y Jacob por engaño se apoderó de la bendición y vino Esaú no tienes una bendición más padre mío no puedo darte otra yo hablé una vez y no me puedo arrepentir y tu hermano se llevó la bendición y él como dijo el ángel cuando se embarazó mi mujer el menor el mayor servirá al menor hay un decreto de elección en tus hijos nadie puede revocar esa bendición pueden estar extraviados por un tiempo pero no todo el tiempo no te dejes desanimar te van a desafiar se van a ir te van a partir el corazón muchas veces con su rebelión y su obstinación no te dejes provocar bendícelo ah como mi esposa que se ha vuelto la patrona de los malos choferes que cuando pasa un chofer es una travesura de esa y yo voy a nojar bendícelo que anda detrás de la bendición y yo he aprendido a decir que el Señor te bendiga y si un chofer malo que a veces te sacan el dedo de mala manera tú lo bendices cuanto más a tus hijos cuando salga por la puerta marquera usted regresará aquí como el hijo pródigo porque usted es un hijo de Dios y el hijo vuelve a la casa los esclavos se van para siempre pero los hijos regresan en usted hay un llamado hay una elección hay un destino que se lo trazó el que no miente el que no puede mentir el que no se retracta el que no vuelve atrás su bendición es irrevocable nadie puede dañarla usted tiene que creer en la palabra de Dios amado porque en la bendición Dios le dio la voluntad suya a sus hijos cuando Dios bendice entrega el corazón y te entregó el corazón en Cristo y a nuestros hijos a través del pacto su voluntad habló Dios decidió Dios decidió Dios le dijo a Abraham tu descendencia es bendita y cuando Balaam la quiso quiso maldecir dice yo no puedo revocar esa bendición porque ya Dios lo bendijo ya Dios le dio la voluntad a Israel miren como está Israel esa extravía de Dios constantemente y Dios no puede abandonar a Israel porque cuando Dios goza la voluntad del corazón y el corazón pertenece a los elegidos de Dios denle un aplauso al Señor aleluya aleluya que bueno es predicar en el espíritu que bueno es ser vocero de Dios que bueno es ser mensajero llamado por Dios bienaventurado soy yo y todos aquellos que hablan con la palabra de Dios tal como debe ser enseñada oh pueblo de Dios nuestro Dios es nuestro Padre el que no cambia en quien no hay sombra de variedad el que persiste en su amor ostinadamente su misericordia es infinita el pecado lo provoca lo lastima lo entristece pero jamás lo vence amén amén como Dios dijo a Israel por medio del profeta Zacarías en el capítulo uno dice donde están los mensajeros que te dieron la palabra que le dieron la palabra a tus padres donde están los mensajeros se murieron los profetas que hablaron a vuestros padres y vuestros padres también murieron dice pero la palabra os sigue a vosotros hermano yo sufro de paranoia y es que yo creo que me están persiguiendo el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida cuando yo no le voy a correr a la misericordia salvo encontrarla el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida óyelo bien óyelo bien todos los días de nuestra vida Débora todos los días de nuestra vida Casandra todos los días de nuestra vida estas señales seguirán a los que creen ahí están las señales siguiéndome me siguen señales me sigue el bien me sigue la misericordia y me sigue el amor de Dios infatigable incansable fiel ¿saben por qué? porque el amor de Dios es la expresión de la entrega de su voluntad a favor de sus amados hijos en Cristo Jesús nuestro Señor wow que definición da el aplauso al Señor mi alma alaba Jehová y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque hizo hace y hará grandes cosas el todopoderoso se acabaron los aplausos se acabó la alabanza hay fuego no en el altar saca la leña vieja del altar tráete un sacrificio vivo agradable a Dios en Jesucristo el Señor de la gloria oh Él prometió pastorear no más allá de la muerte no entregues tu vida a la aprehensión no pongas los ojos en las circunstancias no no te vas a hundir como Pedro que puso los ojos en la tormenta mira Jesús caminando sobre sobre tus problemas sobre tus tormentas amén como dijo en el mensaje en el jubileo vendrán lluvia vendrán lluvia vendrán lluvia son agua y viento pero no se moverán los que esperan en Jehová serán como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece aleluya aleluya alábale iglesia alaba Jehová oh raba oh gloria a Dios fluye 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 ríos 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 la bendición amén 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 Dios te dio la voluntad suya que es agradable y perfecta dale la voluntad tuya porque cuando la voluntad tuya se una con la voluntad de Dios va a haber una explosión en la tierra a lo grande va a pasar cuando tú entregues y tú unas tu voluntad con la de Dios y eso es lo que Dios quiere un matrimonio entre las voluntades un matrimonio entre los corazones el tuyo y el de la voluntad tuya con la de él la entrega tuya con la de él algo quiere Dios hacer miren la vida de Cristo pues su voluntad dice yo no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió padre no se haga como yo quiero sino como tú quieres yo no hablo nada sino lo que escucho del padre mis obras no son mías sino de aquel que me envió ay su voluntad estaba unida con la de Dios y que no hizo Jesús en Nazaret nada fue imposible para él y él dice cosas mayores harán ustedes porque yo voy al padre tengamos la misma entrega de la voluntad que la que tuvo Jesús y veremos los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan sobre el hijo del hombre dale aplauso al señor aleluya aleluya amén ay señor ay 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 aquí está la gloria de Dios manifestada con su presencia manifestada por la palabra viva y eficaz que penetra que abre los ojos a los ciegos los oídos a los sordos la palabra que santifica que ilumina que perfecciona la palabra que se deja oír en los oídos del corazón de los hijos de Dios porque Dios nos ama una vez más se oye la voz de Dios el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia dame hijo mío tu corazón entregame tu voluntad cosas que ojos no han oído ni corazones han visto son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros hermanos pero no puedo hacer nada sin nuestra voluntad que Dios haga un milagro en este día en tu vida y en la mía que hoy se dé el milagro de la entrega de tu voluntad el milagro el milagro el milagro y que Dios cuando tú le digas Señor te entrego mi corazón mi voluntad Dios le dice voy a aprovechar y le voy a poner un candado un candado para cuando salga por ahí tú no quieras otra vez escaparte sino que tú digas mi voluntad ya se la di una vez y para siempre a Jesús dale otra aplauso al Señor aleluya santo 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 Jehová Dios de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria vendrá de Sion el libertador vendrá de Sion el libertador tendrá misericordia de Jacob la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar se cumplirá cada palabra del Señor el milagro ya está decretado tu corazón es de Dios ya está decretado ya en el cielo está decretado tarde o temprano si no es hoy será mañana pero la palabra te va a perseguir la misericordia te va a perseguir la palabra te va a perseguir el decreto de Dios te va a perseguir oh Dios le dijo Dios le dijo al profeta no te dejaré hasta que yo no cumpla cada palabra que hablé acerca de ti no te dejaré hasta que yo no cumpla contigo le dijo a Jacob todo lo que yo me propuesto no te dejaré Dios no te va a dejar hermano tú eres de Dios y lo mismo que Dios te está diciendo a ti es lo que Dios quiere que tú le digas a tus hijos tú eres de Dios tú eres de Dios cuando mi hijo decidió irse según él porque era ateo que de ateo no tiene ni la A pueden sentarse yo le dije hijo no tomes el camino más largo dice que tú quieres ir con eso que Dios te va a perseguir y no importa como te al final como donde cuando te alcance quizás con una amuleta quizás en una silla de ruedas quizás en un hospital pero tú te vas a cansar de correr y él va a ir detrás de ti atacando y se enojó conmigo si ese Dios digo como quiera te va a salvar hijo tú decides si ahora o después pero él va a ir detrás de ti va hasta lo temprano pero aunque yo creo eso estoy llorando yo te entregué mi primogénito es tuyo señor amén 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 cuando mi segundo hijo Isaac nació el mayor tenía como cuatro años y medio y el señor me dijo cuando nació el segundo el primero como es Saúl va a negar la primogenitura y yo dijo no Dios así es hijo así es y caí y no se lo dije a mi esposa porque yo no yo no quería que eso ocurriera nunca quise ser un profeta falso sino en esta ocasión porque yo no quería que eso se cumpliera después lo vi y entonces que pasa miren lo que es Dios donde yo estaba yo no entendía eso de los nombres porque después que yo salí entendí el mundo espiritual pero yo decía yo no le voy a poner a mi hijo Juan Pedro Andrés son hombres nombres comunes porque mi papá se llamaba Juan y a mi hermano a mi Juan y al hermano y al segundo Juan y yo me enojaba contando Juan porque miren cuando alguien quiere decir a Juan de los Palotes Juan Casanova Juan del Diablo Juan yo no sé qué si yo no me gustaba el nombre de Juan hasta que yo hasta que vine al Señor y supe que Juan significa Dios es benigno Dios es bueno y cuando me hice ese don americano me dieron la opción que me cambiara el nombre déjenme ahí Juan porque Dios es bueno y Radamés porque Radamés es el hijo de Ra es como es como Moisés me dijo Dios el nombre que yo tenía en Egipto pero el tuyo es Juan que Dios es bueno entonces yo a mi hijo le quise poner un nombre distinto y me fui a la Biblia a buscar un nombre y fui al libro de los jueces y vi un nombre que me gustó Ibsan que fue uno de los jueces de Israel significa noble en realidad fue profético porque él era bastante noble pero de Ibsan como juez la Biblia dice dos versículos y miren lo que dice en aquel día en aquel tiempo reinó Ibsan y tuvo treinta hijos y treinta hijas y a todos los casó con gente de afuera sesenta hijos y los casó con gente de afuera a todos así que yo sin querer le metí al hijo mío a los dos hijos de él él buscó en latín y otra parte para ponerle los nombres así que aún eso se cumplió yo le puse el nombre porque me gustaba Ibsan y me gustaba que nadie lo sabía pronunciar algo que diferente eso que diferente el nombre de mí y es bonito significa noble pero era profético quiere decir que él iba él se iba a enamorar del mundo se iba a enamorar iba a vender su premonitura como este que tenía sesenta hijos los casó con gente de afuera pero amados Jacob se extravió y Dios lo alcanzó los hijos de Israel los hermanos de José se extraviaron y Dios los alcanzó ya se ha pasado en la palabra con todos los hijos de Dios no importa el proceso de Dios con mi hijo yo creo en la palabra de Dios amén yo no creo en él yo creo en el Dios de la promesa en el Dios del pacto amén amén puede ser que tu hijo sea un pródigo como el mío pero puede ser que tu hijo sea como una dratma perdida en la propia casa sabe que hay la diferencia capítulo 15 de Lucas Jesús habló de tres parábolas y tiene que ver con perdidos ahora del hijo pródigo pero después de la mujer que perdió de las dratmas una moneda y dice que barrió toda la casa el hijo pródigo se fue al mundo y se perdió afuera hay hijos que se pierden en la propia casa cantan diezman saltan brincan y es como como el hijo mayor de la parábola que estaba perdido en la propia casa y no disfrutaba de los bienes de su padre y se enojaba porque el otro vino totalmente desviado y esa es la intención de Cristo en la parábola saber que los los publicanos y los iban primero que los fariseos al reino de los cielos pero no importa si nuestros hijos se pierden se extravían no yo no se pierden se extravían afuera pero se extravían adentro porque si se extravían afuera Dios lo va a traer como el pródigo si se extravían adentro Dios va a buscar donde abajo de la alfombra y va a encontrar la drama perdida y va a decir felicítenme porque la encontré dale aplauso al Señor Juan bueno es creer en un Dios fiel Él nos hace hablar en seguridad amado yo no estoy aquí para darte ánimo yo quiero hablarte del ánimo de Dios cantamos la canción acerca del aliento Él es nuestro aliento Él es que nos da vida recibimos a la palabra entendimos el mensaje de hoy el mensaje de hoy es que Dios quiere un matrimonio entre su voluntad y la tuya ya Él entregó la suya y dice ahora entregame la tuya y vamos a juntarlas porque es la manera que yo te puedo cumplir todo lo que te promete porque yo no quiero dice Dios obrar a tu favor sin tener tu corazón porque va a ser en vano va a ser en vano yo te quiero convencido en el reino yo te quiero entregado en el reino yo te quiero enamorado en el reino amando en el reino amén no te quiero con corazón dividido no, 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 no te quiero con corazón entero íntegro entregado a mí dale un aplauso al Señor amén aleluya amén hay mucho que decir pero Dios me dice no digas más ya dije lo suficiente hay que hablar hasta donde Dios dice ya basta pero graba no la excitación de la unción sino lo que Dios te quiso decir a resumen te entregó su voluntad desde la eternidad la voluntad suya anda buscando la tuya la tuya le pertenece porque ya la redimió pero está esperando que tú se la entregues para que tú llegues a una plenitud con Él de totalidad como Abraham entonces Dios va a aparecer a tu vida y te va a decir por cuanto no me rehusaste tu voluntad entonces yo te daré la mía completamente y te bendeciré y tú serás bendición y nadie podrá hacerte frente y te voy a entregar la puerta de los enemigos y haré cosas que me he propuesto contigo que jamás tú pensaste tú te sientes muchas veces indigno indigna incapaz tú has dicho como dijo Moisés y otros quien soy yo quien soy yo yo soy más pequeño de mi casa como dijo Saúl yo soy el más pequeño dijo David de mi casa pero Dios a los pequeños cuando se lo propone los hace grandes y los pensamientos de Dios con tu vida son pensamientos de bien y no de mal no te pongas a decirme sacó al desierto para matarme esos no son los planes y se sacó al desierto fue para enseñarte en el desierto y llevarte a la Canaán a vivir con él no entregues tu corazón al miedo al temor a la aprehensión Dios te habla hoy Dios te quiere sereno tranquilo en paz convencido diciendo yo sé en quien yo he creído yo sé que es poderoso y fiel para guardar mi corazón y mi voluntad hasta aquel día yo quiero que Dios use mi voluntad y la junte con la de él para hacer todo lo que se ha propuesto en mi vida amén yo creo yo quiero cuando Dios me diga tú eres mío no lo diga simplemente por fe anunciando el futuro sino porque en realidad él tenga tu corazón y tú seas en realidad de Dios amén quédate ahí que vamos a orar Padre bendito Dios bueno y eterno una vez más no me has permitido entrar a los textos y a los pasajes que según yo son los pasajes para terminar esta serie de mensajes y hoy dije hoy es el último día voy a terminar con este último mensaje pero veo que no tú continúas aplicando la palabra y tú te detienes como se detiene el tiempo aquí hoy es el día de Dios si hoy oye su voz no endurezcas tu corazón una vez más el Dios bueno habla se oye la voz de Dios en el huerto de tu vida llamándote llamándote diciendo dame hija mía tu corazón dame hijo mío tu voluntad tú tienes mi voluntad ya te la di quiero juntar mi voluntad con la tuya Señor yo quiero darte mi corazón en este día quiero darte mi voluntad Señor en este día dile a Dios Señor yo te háblale a tu Dios en este momento yo no puedo hacerlo por ti yo lo puedo hacer por mí pero no por ti hoy es el día de Dios no digas Señor yo no quiero hacer una resolución y mañana fallarte Dios te va a decir no es con tu fuerza es con la mía simplemente tú decides darme tu corazón y yo entraré y le pondré llave a tu corazón para que el enemigo no lo toque tu voluntad es mía dame tu voluntad Padre por favor haz lo que tú quieras haz lo que tú has decidido Señor hacer en el nombre de Jesús haz una obra extraña hoy una obra poderosa una obra permanente haz una manifestación de algo perenne de tal manera que no sea como otros mensajes que hemos recibido que hemos recibido tu presencia hemos sido edificados ha habido refrigerio que sea una obra manifiesta permanente que deje sus huellas en el futuro y que revele y manifieste que tú te has adueñado de nuestra voluntad Dios mío en el nombre bendito de Jesucristo yo bendigo y pongo tu nombre sobre cada uno de tus hijos invoco tu nombre sobre cada uno de tus hijos especialmente sobre los jóvenes que están acá en el nombre de Jesús persíguelos 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 con tu palabra guárdalos guárdalos del mal guárdalos de tentación de caída guárdalos de seducción guárdalos Señor que te amen que te respeten que no te cambien por el mundo ni por el pecado de imparte sobre nuestros jóvenes sabiduría discernimiento consejo poder unción en el nombre de Jesucristo Padre haz que nuestros 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 jóvenes sean ministros tuyos poderosos que se leen el legado mi Dios y que guarden y preserven lo que tú nos has enseñado para la posteridad los entregamos a ti Señor sellalos con tu espíritu da mandamiento para que nadie los pueda arrebatar de tus manos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús yo te bendigo a ti a tu casa a tus hijos tus nietos y tu descendencia el Dios fiel y verdadero ponga sus ojos sobre tu casa y así como puso sus ojos sobre Israel y hoy y siempre ha permanecido la mirada de Dios hacia ese pueblo hasta la eternidad así lo haga Dios contigo con tu casa hermano hermana yo te bendigo a ti a tu casa así como bendecido a este pueblo y la palabra que Dios habló se cumple en tu vida y que la voluntad de Dios persiga la tuya hasta que las dos puedan fusionarse y unirse en un vínculo eterno de tal manera que Dios a través de la unión de esas voluntades la de Él y la tuya Dios pueda cumplir el propósito con tu vida y hacer cosas extraordinarias que te bendigan a ti a todos aquellos que se relacionan contigo levantate hermano y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y los reyes de la tierra andarán en tu luz porque así lo dijo Jehová que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un próximo video Agradecimiento a la próxima 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 Gracias por ver el video.